Salud, dinero y amor y el signo de ti. La luna tiene dos días en la constelación opuesta. A Virgo le llegan noticias de lejos. Mensajes, videoconferencias, las redes. Hoy tenemos miles de aplicaciones que nos comunican. Noticias que llegan de lejos. Ya que estamos en este tema de la globalización en Internet, fija tu atención en personas que están viviendo lejos. Comunícate con ellas. A lo mejor surge hasta una oportunidad de un viaje por allí. O a lo mejor hay algo en la vida de esas personas de lo cual necesitas enterarte. Y todavía más. A lo mejor esas personas están emprendiendo un negocio que Virgo puede copiar. Las ideas vienen de lejos. Aprendamos todos los unos de los otros.